En esta ocasión vamos a hablar sobre la disciplina del deseo y tienen que poner mucha atención porque es aquí donde se origina el sufrimiento humano, donde se originan todas las pasiones negativas, las pafé, tal como lo dice Epicteto. Este es el origen del sufrimiento, querer algo que no suceda. Así que vamos a partir con las definiciones. Deseo, como lo dice Epicteto, es orexis y significa, aquí les traigo alguna cita, es el término estoico para las atribuciones de valor y las creencias disposicionales sobre la bondad que proporcionan apoyo motivacional para acciones específicas. Esto lo dice Jacob Klein. Es decir, los deseos son juicios de lo que creemos que es bueno y nos va a hacer feliz y dado que sabemos que la virtud es lo único bueno y lo único que contribuye a nuestra eudaimonía, es deducible entonces que la virtud sea lo único que debemos desear y perseguir si es que queremos estar en el camino estoico. Y por consecuencia lógica tenemos que sentir aversión por solo una cosa, el vicio. ¿Y qué pasa con el agua, el refugio, el hambre? No, no. ¿Acaso no son deseos naturales y que los estoicos aceptan como tal? Y yo te digo, no, no son deseos naturales. Esa categoría es epicúrea y no es estoica. Para los estoicos, recuerden, deseamos solo lo que depende de nuestra projairesis. Sí, es cierto, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos un hegemonicón con distintas facultades, todos los animales del mundo buscan comida, agua y refugio, pero nuestra identidad como seres racionales es una sola, es la projairesis, la facultad racional, lo que nos diferencia con aquellos animales quienes siguen sus propios instintos naturales. Por eso tenemos que diferenciar entre los deseos, que son juicios racionales, creencias, cierto, y las sensaciones de hambre, sed o sueño de nuestro cuerpo. Por eso, los niños y los animales no pueden desear, porque no tienen razón o todavía no la desarrollan. Entonces un bebé no está deseando algo, solamente tiene instintos. Y esto lo dice Anthony Long, los estoicos sin duda admitirían que el alma no puede dejar de ser consciente del estómago vacío. Voy a añadir un pero ahí. Pero, negarían que esa conciencia desencadena automáticamente el deseo de comer. La sensación de hambre y el deseo de comer son estados separados del alma. El primero es una reacción física inevitable al cuerpo, pero esta última depende del alma y el juicio que el alma hace. Podríamos decir que es una relación entre el alma o persona y una proposición. Entonces, esto es similar a lo que ocurre con las protopasiones. Las protopasiones son de animales y niños, las compartimos con ellas. Pero las pasiones que provienen de creencias, de juicios racionales, estas son solamente pertenecientes al humano. Ahora, claro, estas señales, proposiciones o predicciones, como nos dice la neurocientífica Lisa Feldman Barrett, que nos va enviando nuestro cuerpo, no son necesariamente deseos. Los deseos son creencias racionales que están en nuestra mente y motivan nuestras acciones. Por eso, una sabia estoica no desea comida, sino que la selecciona. Tal como lo pueden decir Sócrates y Diógenes en estas famosas frases. Es una cita doble. Yo creo que Diógenes puede que haya repetido lo que haya dicho Sócrates. La mayoría de los hombres viven para comer, pero yo como para vivir. Entonces, lo que nos dicen es que la mayoría de las personas desean comida y el placer que se obtiene en esta. Pero Sócrates y Diógenes solo lo hacen para vivir acorde a la naturaleza de la autopreservación de su cuerpo. Ya que, para ambos, lo único que determina que una vida valga la pena ser vivida es la virtud. Si tú pusieras en una balanza, de un lado, el coraje, la templanza, la justicia y la prudencia, juntas, ¿cierto? Porque no las puedes separar, porque si no, no serían virtud. Tienen que estar todas juntas. Se llama la unicidad de las virtudes. Y del otro pusieras fama, belleza, dinero, placer, reputación. La balanza sería completamente hacia la virtud. Pero acorde a cómo la mide un estoico, ¿cierto? Porque lo indiferente es preferible no sumarían peso en comparación a la virtud, porque estos tienen un valor distinto, que no puede opacar a la bondad de la virtud. Y esta es la razón de por qué ningún estoico puede perseguir el dinero, puede perseguir la belleza, puede perseguir los músculos, como si fuesen fines en sí mismos. Porque es la virtud la única cosa que es su fin en sí mismo. Con esto no estoy diciendo que no deberían importarte estas cosas, ni tampoco lo estoy con lo que decían. Si quieren entrar en más detalle, recuerden que hice un video sobre lo indiferente, ahí hablamos de su valor contextual y ahí se puede entender mejor. Pero estamos hablando ahora de los deseos. ¿Cómo perseguimos la virtud entonces? Deseando solo aquello que siempre depende completamente de nosotros. ¿Qué es eso? Lo vimos en mi video de lo que depende de nosotros. Nuestros juicios, que serían parte de la disciplina del asentimiento. Nuestros deseos y aversiones, que serían de la disciplina del deseo de este video. Y nuestros impulsos de acción, que están en la disciplina de la acción. Básicamente deseamos tener deseos racionales, buenos juicios y motivaciones de acción apropiadas. Es decir, deseamos un carácter consistente o virtuoso. ¿Pero por qué desear virtud? ¿Por qué tenemos que creerle a Epicteto y a lo estoico? Y el método de Epicteto para convencernos con esto, no lo hace exigiéndolo como una máxima de que tenemos que aceptar sí o sí. No lo hace diciendo que tuvo una epifanía en un sueño, o que estuvo leyendo la verdad en un libro sagrado, y está lejos de decir que él es alguien iluminado o un sabio. Su método es de argumentos. Él ocupa la lógica para que veamos si podemos asentir a lo que él nos presenta. Deben existir varios argumentos para esto, pero me quiero concentrar en el de la libertad. Creo que la libertad es un tema en que Epicteto es experto, así que yo sugeriría que leyeran sus disituaciones donde tendrán el argumento completo, en particular el capítulo que se llama Sobre la libertad. Yo por esta instancia trataré de resumirlo, y si encuentran algún error en las premisas, por favor incúlpeme a mí y no a Epicteto. Así que partamos definiendo a la libertad en varias definiciones. Definición número uno, la libertad es vivir como uno quiere. ¿Estás de acuerdo con eso? Me gusta, me parece una buena definición. Bueno, pero nadie en todo el mundo quiere errar. Entonces, ¿podemos concluir que si erras no estás viviendo como quieres? Y por tanto, si caes en el vicio o asientes a una falsa impresión, entonces no estás viviendo como quieres. Por tanto, la persona viciosa no puede ser libre, porque no está viviendo como quiere, está errando. Y su contrario, la persona virtuosa sí es libre, porque vive sin contradicciones, sin errores, y vive como él o ella quiere. Segunda definición de libertad, libertad es quien nunca tiene impedimentos ni restricciones. ¿Te gusta esa definición? A mí me gusta también. Pero, ¿qué pasa si tú te pones a desear cosas que no dependen de ti? Estarás lleno de impedimentos, lleno de restricciones. Por tanto, no serás libre, vas a ser un esclavo de todas estas. Por el contrario, si deseas únicamente lo que siempre tienes a la mano, siempre serás libre. Y la virtud siempre está, porque la virtud siempre está dentro de tu poder, y dentro de lo que depende de ti. Por ello, el que desea virtud es libre. Por eso los estoicos dirían que Sócrates, cuando estuvo en la cárcel, siempre fue libre. Tercera definición de libertad. Libertad es cuando tus decisiones son libres de tu pasión en negativa. Y yo creo que, en base a esto, yo estoy aquí en el estuicismo, bajo esta definición, porque si tú tienes miedo, si tú tienes culpa, si tú tienes vergüenza, nunca vas a ser libre, vas a ser esclavo de estas pasiones. Entonces, el camino a la pasea, a la liberación de estas falsas creencias, es el camino a la libertad. Y todo esto ocurre porque deseamos cosas que no dependen de nosotros. Entonces, somos esclavos de la esperanza. Queremos que estos sucesos ocurran. Cuando tienes esperanza, tienes miedo, ¿cierto? Eres esclavo del miedo. Y también de la frustración, porque si las cosas no ocurren como quieres, estás predeterminado a frustrar. Tal como lo dice el estoico de Catón, Si dejas de esperar, dejarás de temer. Bien, quiero que pauses un minuto y te pongas a pensar sobre todo lo que no depende. Incluso puedes usar los deseos externos que tienes en este momento, puedes usarlo para pensar en ellos. Pensemos en el dinero que quieres, en la salud, en la belleza, la fama, tu auto. Todas estas cosas no dependen de ti porque no tienes poder sobre ellas. En el dinero, te pueden despedir, o puede devaluarse el dinero. Por mucho que te esfuerces en tener buena salud, te pueden atropellar mañana. Te puede salir una espinilla en la frente que te quite toda tu belleza. Tu auto puede quedar en pana, etc. Ahora, pregúntate si existe algo de que tengas que sea completamente autónomo y que solo dependa de ti. Creo que ya puedes hacerte un poco la idea. Así que piensa en eso. Piensa, ¿Acaso alguien puede obligarte a sentir a algo que es falso y obligarte a creerlo como si fuese una verdad absoluta? Y me refiero a algo así como que aparezca alguien y te diga, Oye, la tierra es plana. ¿Acaso tu mente automáticamente dice, Oh, sí, es plana, tiene razón? No, ¿por qué? Porque tú tienes un conocimiento o que te intente convencer de que tú nunca tuviste abuela. O que te diga, ¿Sabes qué? A ti no te gusta Boca Jr. En realidad, te gusta River Plate. Es obvio que ni siquiera tomarías en serio a una persona que te dijera tales cosas. Entonces, es la acción de asentir o disentir, en este caso, la que te hace completamente libre. Incluso si te ponen una pistola en la cara, y te dicen, Mata a tu hermano si quieres vivir, no pueden encauzarte a crear un deseo de matarlo porque nadie puede destruir el amor de los momentos que tuviste con tu hermano. Nadie puede hacer cambiar radicalmente tus creencias sobre tu hermano y de pronto crear un deseo sobre que quieres matarlo. porque si lo haces, probablemente sea por miedo a morir. Yo creo en el peor de los casos. Es un dilema ético, sí, pero no quiero entrar mucho en detalle en ese asunto porque lo que les quiero decir es que si tú no tuvieses miedo a la muerte, si tú conquistaras ese miedo, entonces no tendrías miedo de tomar la decisión correcta en ese momento. No titubearías en hacer. Entonces, incluso en un caso tan extremo, tu razón sigue siendo autónoma porque nada externo puede reconfigurarla internamente sin que tú le des tu visto bueno. A diferencia del dinero, la fama, la belleza, la salud, todas estas cosas cambian favorable o desfavorablemente en el tiempo. En cambio, tu projairesis solo depende de ti y si te equivocaste puedes aprender del error e ir perfeccionando. De hecho, tu projairesis puede ser invencible. Eso lo dice Epicteto varias veces en el inquirión. Si es que tú sabes dónde combatir, tienes que desear solo lo que le corresponde a ella misma. No tienes un campo de derrota en tu projairesis si es que lo único que deseas es trabajar sus propias funciones. Entonces, gracias a la virtud puedes ser libre porque haces lo que quieres, no tienes impedimento alguno y no tienes pasiones negativas. Por eso Epicteto tiene esta frase tan genial, tan icónica. Encadenarás mi pierna pero mi projairesis ni el propio Zeus puede vencerla. Y ahora también quiero que reflexionemos en cuanto a nuestra sociedad ahora, sean un poco más críticos de ella, tratemos de revivir a Diógenes y pensemos qué pensaría Diógenes de nuestra sociedad en este momento. Porque Diógenes tiene toda la razón al señalar los defectos de una sociedad que no valora la virtud, que se enfoca en el placer. entonces su mensaje tiene la misma fuerza o incluso una fuerza mayor porque la forma en que nos crían y nos bombardean de imágenes y expectativas es completamente antinatural. Y esto es algo intencional. Una sociedad hedonista y capitalista tiene que fomentar esto, que la felicidad sea externa y basada en sensaciones y posesiones, que busquemos el placer y que consumamos productos que no necesitamos. La publicidad que nos ponen es un claro desafío a nuestro uso de las representaciones, las películas, series, el porno, construyen estándares de belleza. Todo entonces gira en torno a posesiones materiales, sex appeal, estatus social, etc. Y considerando el hecho de que de niño hemos absorbido estas impresiones, entonces tenemos mucho trabajo que hacer para eliminarlas. Y esto sale en Diógenes Laercio, Vida de los filósofos ilustre, Libro 7 de los estoicos, el animal racional es corrompido a veces por la capacidad de persuasión de las cosas externas, a veces por la enseñanza y catequesis de nuestras asociaciones, porque los puntos de partida que proporciona la naturaleza están incorruptos. Entonces, nuestra sociedad es un obstáculo para vivir en armonía con la naturaleza, al menos los puntos que he retratado. Y tengamos en cuenta el término catequesis, porque significa literalmente como un susurro en tu oreja. Entonces, imagina... De hecho, tiene un poco sentido con la religión, ¿no? Al niño tienes que susurrarle en el oído para que le quede incrustada esa idea y no pueda salir de ella. Eso es lo que hacen las religiones. Y lo mismo no hacen mediante distintas ideologías y todas las impresiones que acabo de señalar. Ya. Así que, contrario a la autoayuda, donde tenemos que luchar por no rendirnos para cumplir nuestros sueños. Eso es lo que nos dicen todos los coaches, ¿cierto? Poniendo todo nuestro foco en nuestras metas externas. En el estoicismo hay un foco interno y se busca eliminar y reducir el deseo. En lugar de intentar adaptar la naturaleza a tus deseos, deberías hacer exactamente lo contrario. Conformar tus deseos a lo que la naturaleza dicta. Entonces, la reducción o eliminación del deseo, como el camino a la felicidad, es común en las filosofías orientales y helenísticas. Sinismo, budismo, epicureísmo, escepticismo, taoísmo, aristóteles, creo que todos pueden concordar en eso. Así que, si alguno de ustedes conocen alguna de estas, agradecería que comentaran para ir comparando o contrastando. Entonces, ¿qué? ¿Hay que eliminar el deseo? Se pone algo problemática la cosa, sobre todo para alguien que quiere iniciarse en el camino estoico. ¿Por qué? Porque tenemos el siguiente problema. Ok, yo no voy a desear nada que no dependa de mí, pero ¿cómo puedo desear virtud si aún no tengo el conocimiento para llegar a ella? No estaría entonces de nuevo deseando algo que no tengo, no está a mi alcance. Y esto se refleja en el Anquilidión 2 de Bícteto. Bícteto nos dice, suprime por lo tanto toda aversión que pudieras tener hacia las cosas que no dependen de ti y oriéntala únicamente hacia las cosas que son contrarias a la neutraliza y que dependen de ti. En cuanto al deseo, al menos por el momento suprímelo por completo. A este respecto, ten en cuenta que si deseas cualquier cosa que no depende de ti antes o después, te verás asociado por el infortunio. Mientras que las cosas que sí dependen de ti y que sería bueno desear no están a tu alcance aún. Entonces, quiero señalar dos cosas. Primero, no solo tenemos que eliminar el deseo de los indiferentes preferibles como salud, riqueza, belleza y fama, sino que también tenemos que eliminar la aversión por sus opuestos. Enfermedad, pobreza, fealdad y mala reputación. Entonces, solo sentimos aversión por cosas que dependen de nosotros, o sea, nuestro propio mal. Y lo segundo a señalar es que efectivamente el iniciante del estuicismo tiene que eliminar todo deseo, al menos por un periodo de tiempo. Yo hablaba esto con César, un tipo que tiene su escuela de estoicos, una comunidad en español, por si la quieren visitar. Yo igual estuve ahí y Paul recomendaba. Me dijo que ahí él tenía pensado que para vivir como estoico tienes que pasar un gran periodo de tiempo sin desear. Ponele de seis meses a dos años. Yo creo que seis meses sigue siendo poco. Así que es interesante ese asunto. Que son los deseos, por lo que no depende de nosotros el origen de sufrimiento de todas las pasiones negativas. Entonces es imposible que tú seas virtuoso cuando tienes todas estas enfermedades del alma. Primero tienes que curarte de estas enfermedades. Entonces esta es una de las razones de por qué para Epicteto la disciplina del deseo es lo más importante y por eso tiene mucho foco en su escrito. Dice el más urgente e importante de estos dominios es el que tiene que ver con las pasiones. Una pasión solo es siempre el resultado de un deseo frustrado o de una versión ineficaz. Este es el dominio que implica agitación mental, confusión, desdicha, miseria, tristeza, pena y miedo y que hace que nos sintamos envidiosos y celosos hasta que ni siquiera podemos escuchar a la razón. Entonces Epicteto lo que nos quiere decir es que debemos dejar de asentir a las impresiones que aparecen en tu mente sobre cosas que sean catalogadas como buenas para ti, como algo verdaderamente bueno para ti. Tienes que suspender el juicio en ese periodo hasta que adquiera suficiente conocimiento para identificar mejor qué cosas son verdaderamente buenas. Básicamente el Procopton al inicio tiene que ejercitar muchas más dudas de lo que haría un Procopton más avanzado. Y esto es algo mío por si acaso. Podría explicar por qué Epicteto evita usar los términos de indiferente preferibles e indiferente no preferibles en sus disertaciones. Quizá estos términos son de un uso más avanzado. Porque claro si Epicteto lo que quiere es que dejes de desear e incluso te dice no sé en qué parte de las disertaciones pero dice algo así como tienes que evitar usar un lenguaje en el que le atribuyas palabras como beneficiar dañar perjudicar lo bueno lo malo a cosas que sean externas. Entonces usar el término indiferente preferible y no preferible en esa instancia es como que hay una tensión entonces yo creo que eso es lo que Epicteto quería evitar pero en mi teoría de nuevo no lo he leído en ninguna parte pero me hace sentido. Lo que quiere Epicteto es que suspendamos el juicio hasta que tengamos una educación más avanzada del estuicismo que abandones tus ambiciones mundanas por así decirlo y que trabajes completamente en ti mismo. Entonces si tú estás en una terapia en este momento el estuicismo te viene joya. Y ahora alguien podría increparnos podría decir oigan ustedes están cancelando el deseo con el deseo nuestras acciones humanas provienen entonces nos vamos a quedar pasivos e inmóviles como estatuas. ¿Cómo vas a actuar con virtud si no estás deseando nada? Yo le diría es que es una parte del proceso es una parte temporal del proceso y que ya cuando estamos listos pasamos a la disciplina de la acción. y aquí lo dice epíteto el segundo tiene que ver con el comportamiento apropiado porque no debo ser tan insensible como una estatua sino que debo mantener mis relaciones naturales y adquiridas hacia los dioses el padre los hermanos los hijos y los conciudadanos entonces una vez que ya reconfiguramos nuestra progeriesis ya estamos listos para poder entrar en acción entonces el estuicismo es una filosofía de acción solo que es imposible que hagas las acciones correctas si no has conquistado las falsas creencias que están en tu mente y para ello necesitas un tiempo de pausa en tus deseos una vez que estás listo ya podrás desear virtud ya podrás desear desempeñar bien tus roles deseo ser un buen hijo deseo ser un buen ciudadano deseo ser un buen sobrino etc. entonces también vas a poder desear que el cosmos haga las cosas que él quiere ese es el estado en el que estás en armonía con la naturaleza cuando estás ahí en cada momento presente estás deseando y amando todo lo que te ocurre en vez de estar deseando que las cosas ocurran como tú quieres tal como lo dice en la inquilición 8 no pretendas que lo que ocurre ocurra como tú quieres sino quiere que lo que ocurre ocurra como ocurre así el curso de tu vida será feliz también tenemos a Marco Aurelio el universo ama crear todo lo que debe suceder o existir así que le digo al universo lo que tú amas yo también lo amo y aquí es donde está el famosísimo amor fati estoico aunque tiene que ver mucho más con nuestra admiración a Dios ahora pongamos un ejemplo para que queden las cosas claras digamos que hay una sabia estoica y tú le preguntas casi desea que su familia tenga buena salud la sabia estoica te va a decir ella no desea que su familia tenga buena salud ella prefiere que su familia tenga buena salud no lo desea porque no depende de ella entonces lo que ella hace es una selección racional ella prefiere la salud a la enfermedad por ello tiene sentido que una sabia estoica contrataría un plan de salud familiar y es que tiene los medios para ello pero ¿qué pasa si la familia ya está enferma? es lógico que la sabia estoica no desea que estén sanos porque eso es un deseo que no depende de ella tal como lo vimos anteriormente pero ¿qué pasa con su preferencia? ¿acaso la sabia estoica dice oye mi familia está enferma y estar enfermo es un indiferente no preferible porque es algo que generalmente se considera así entonces no hay una tensión ahí ¿no? como de de que tengo el indiferente no preferible y está afectando a mi familia se ve que hubiese una tensión con el cosmos porque sigo categorizando esto como algo negativo y esto es algo que los académicos han notado y se han formulado muchas preguntas pero es Jacob Klein quien ha encontrado la solución más convincente ya que logra unir a Epicteto Crisipo Marco Aurelio y todo empieza a encajar y parafraseándolo él diría que esta tensión es inexistente porque una vez que ocurre un hecho el sabio estoico siempre lo va a preferir porque es un cambio que la naturaleza en su movimiento ha necesitado hacer las enfermedades forman parte del propósito general del cosmos hay una razón para que estas estén y es nuestro trabajo aceptarla ya que no son ni buenas ni malas esto se refleja cuando Epicteto dice lo siguiente citando a Crisipo mientras el futuro me resulte opaco siempre me aferraré a lo que es más apto para asegurar las cosas que están de acuerdo con la naturaleza porque Dios mismo me dio la capacidad de seleccionarlas entonces ese era el primer caso que yo les presenté de que la la sabia estoica prefiere la salud de su familia y por algo usa ese plan familiar ¿cierto? plan de salud pero después dice en efecto si supiera que mi destino es enfermarme hoy me inclinaría hacia ello después de todo si un pie tuviera inteligencia se inclinaría a ser embarrado entonces lo que ocurre es que nosotros tenemos de axiología una teoría de los valores entonces sabemos que la enfermedad tiene un disvalor y la salud tiene un valor positivo a nuestra naturaleza de autopreservación ¿cierto? pero nuestro marco de referencia no somos nosotros como individuos nuestro marco de referencia es la naturaleza es el cosmos si el cosmos gira cambia nosotros amamos y aceptamos eso entonces por mucho que en mi guía me digan que la enfermedad es un indiferente no preferible si yo lo veo yo sigo agradecido con el cosmos y de hecho yo podría decir que no es que la enfermedad fuera no preferible sino que digo es preferible porque al cosmos le fue preferible entonces ahí se elimina la tensión y Klein fue el que logró identificar esto así que para mí es mi académico favorito espero poder traérselos más en el canal y con esto ya podemos entender cómo es que un estoico tiene una actitud de aceptación radical ante todo lo que le sucede porque confía en Dios sabe que quizá sin las enfermedades quizá el humano nunca hubiese existido las bacterias no enferman pero sin bacterias la vida no hubiese ocurrido la creencia en Dios y la actitud de agradecimiento es vital para la disciplina del deseo creo que los estoicos concordarían en que la ingratitud del momento presente es una forma de resumir el sufrimiento humano por eso me opongo fuertemente a todos los autores de estoicismo que dicen que Dios es irrelevante para la práctica estoica pero eso es tema para otro video espero les haya gustado y disfruté mucho haciendo el video y disfruté mucho y disfruté mucho